La obra es la exposición y la exposición es la obra. Maravilloso. Joel Cacique, artista contemporáneo, conceptual desde hace tiempo. Su obra reciente, muy bella, con un material muy noble, una transparencia, luz, nada que más puedo decir. Obras recientes. No, no, tiene nombre. Por lo general no le pongo nombre a las exposiciones o a las obras. Siento que las limito poniéndoles algún nombre a la obra. No, el título se lo pone el espectador. Creo que es más interesante. Encontrarnos a nosotros mismos y encontrar en la obra el juego de la virtud del movimiento que tiene la obra en sí. En sí la obra pasa a ser en segundo plano y el primer plano es la sombra. Para mí es más importante que la parte física desaparezca en sí para que se encuentre la sombra. Y ahí es donde viene la relación del ser humano con ella. Es penetrarse a ella, es encontrarse con ella. Es una de las formas del diálogo que siempre he tenido en mi obra para tener un lenguaje que sea constante, que tenga movimiento constante, que tenga una lectura diaria. ¡Gracias! ¡Gracias! El montaje es espectacular. Me parece que resalta mucho la pureza de la obra, los efectos, o sea, el movimiento que tiene y las sombras hacen que se magnifique todo el efecto. Y está muy bien logrado con el piso blanco que le pusieron. Hay como una obra muy especial. Y bueno, es un trabajo bellísimo, magnífico de Joel. Estoy contentísima por él de ver este progreso tan grande en su obra. Ha entrado Joel al mundo de la trascendencia y ha llenado el espacio vacío. Y ese espacio aparentemente vacío está lleno, por eso es trascendencia. Bueno, es parte de lo que somos como seres humanos, el blanco. Además el blanco es el color donde están todos los colores también. Mira, la sala, como dices, con una tradición de 54, 55 años, es la sala de siempre, pero es la sala del futuro. O sea, nosotros creemos tanto en lo que estamos haciendo, en lo que es el país, en lo que es las obras que presentamos, en los artistas que presentamos. Y para nosotros es un orgullo poder continuar toda esta obra. O sea, cuando tú vienes aquí y ves esta obra de Joel, que te provoca, es una exposición que te da una paz, a la vez es realmente muy intrigante estas piezas transparentes, pero a la vez con muchísima fuerza. Nosotros realmente tenemos una gran fe en lo que estamos haciendo, en lo que significa el trabajo de la sala en todos estos años. Esos son miles de cosas que a uno como artista le pasan por el estudio y la investigación que uno tiene sobre la obra. La obra no es nada más hacer algo físico, es un trabajo interior, no es una cosa que uno la hace por hacerla y ya la montaste. Esto es un trabajo que lleva muchísimos años porque logro conseguir el objetivo de lo que llevo interiormente. Como artista plástico el trabajo es interior, no es una cosa de ir a un taller y cortar una lámina y hacer una forma tridimensionada o zumbar algo sobre un lienzo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Como una especie de gran instrumento musical, como la orquesta sinfónica, que es un instrumento cuando la orquesta hace un tuti, cuando toda suena. Exacto, cuando todo suena, tal cual, cuando todos los instrumentos están en movimiento. Gracias. Gracias. Y no hemos hablado del lado poético de la exposición. Ah, bueno, esa es la parte más interesante. ¡Guau! Es la vida, o sea, de hecho la transparencia, la relación, como había dicho anteriormente, de la obra, el diálogo directo con la persona, con cualquiera, así sea un coleccionista, un conocedor de la materia, como una persona sencilla y normal que conoce poco sobre arte, también tiene una relación directa, o sea, se compenetran. Para mí es importante eso, que toda persona pueda tener ese diálogo con la obra, fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!